La palabra eclipse viene del griego ekleipsis, que significa desaparición o abandono. Los eclipses son una sisigia, palabra también griega que significa reunión, y se refiere a cuando tres o más astros forman una línea recta. Como sabes, un eclipse de sol ocurre cuando la luna está entre la Tierra y el sol. Pero si la luna tarda unos 28 días en darle vuelta a la Tierra, ¿por qué no vemos eclipses cada mes? El área definida por la órbita de la Tierra alrededor del sol se llama eclíptica. Sucede que la órbita de la luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada poco más de 5 grados. ¡Así! Entonces, aunque el sol, la luna y la tierra, vistos desde cierto ángulo, formen una línea recta, si los vemos, digamos, de perfil, nos damos cuenta de que la sombra de la luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Ahora, estos puntos donde la órbita de la luna cruza la eclíptica se llaman nodos lunares. Un eclipse ocurre cuando la luna está en o cerca de la eclíptica, o sea, en uno de los nodos, y ese nodo está en línea con la Tierra y el sol. Y esto ocurre más o menos dos veces al año. ¡Un momento! ¿Eso significa que hay eclipses solares cada seis meses? Pues sí, aproximadamente. Aunque no son seis meses exactos, sino un poco menos. ¿Por qué no los vemos? Pues sucede que el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, ni estos con los ciclos de traslación. Así que cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la luna se proyecta en partes diferentes de la superficie de nuestro planeta. De hecho, si quisieras, podrías viajar por el mundo persiguiendo eclipses. Gracias al conocimiento actual, los astrónomos pueden predecir con gran exactitud cuándo y dónde se verá el próximo. Aunque no sabían exactamente cómo funcionaban las órbitas de la Tierra y la luna, tanto los mayas como los babilonios se dieron cuenta de que había cierta regularidad con la que había eclipses. Por ejemplo, los mayas calcularon que era posible un eclipse cada 173 días, poco menos de cada seis meses. Si estás justo bajo la sombra, verás un eclipse total. O anular, si en ese momento la luna se encuentra más lejos de la Tierra. Si estás en una zona cercana, verás un eclipse parcial. ¡Curiosamente! Este video también está disponible en inglés en nuestro nuevo canal. Conócelo y recomiéndalo. ¡Plis!